Denuncias de corrupción, abuso de autoridad, malos manejos y nepotismo han sido la constante durante el mandato de Ángel Aguirre Rivero, gobernador del estado de Guerrero. Sus opositores han denunciado que por lo menos 93 familiares directos de Ángel Aguirre están en la nómina del gobierno del estado. El ex gobernador de Guerrero, Seferino Torreblanca, asegura que familiares del gobernador Aguirre Rivero utilizan helicópteros y vehículos oficiales blindados para cuestiones personales. Mateo Aguirre, si no mal recuerdo es el nombre de quien hoy encabeza la segunda posición después de gobernador. Él habla como el vicegobernador. La inmoralidad que practica al tener al hermano en el DIF, a tener al vicegobernador, a tener al sobrino en los puestos de mayor importancia, utilizan vehículos del gobierno del estado como el hijo del gobernador utilizar vehículos blindados. Ángel Aguirre Rivero gobierna el estado de Guerrero desde el 1 de abril de 2011. Había ocupado el cargo de gobernador sustituto de 1996 a 1999. El Congreso de Guerrero lo designó cuando Rubén Figueroa fue separado del cargo para investigarlo por la masacre en Aguas Blancas, donde murieron 17 personas emboscadas por policías estatales en Coyuca de Benítez. A pesar de haber sido gobernador sustituto y de estar presuntamente involucrado con la matanza de Aguas Blancas, buscó nuevamente la gubernatura, primero por el PRI y luego, cuando no la pudo conseguir con ese partido, volteó a ver al PRD. El escándalo le persigue, aún antes de que fuera electo gobernador. Durante la campaña se recuerda la llamada telefónica en la que la senadora PRDista, Claudia Corichi, le ofrecía cometer actos ilegales para ayudarlo a ganar la elección. Oye, te pido una cosa, hazme un espacio para que el sábado te presente a 100 gentes que tengo en Acapulco y solo te pido una cosa, que mañana que voy a estar ahí contigo, me digas una cosa, yo te voy a ayudar, Ángel, o sea, no, te voy a decir una cosa, te voy a ayudar, en los lugares que tienes perdidos, eso me gusta, es lo mío, o sea, yo te voy a decir, estas secciones las tienes perdidas, ¿sabes qué? No te las voy a sacar, porque lo mío es el reto. No, y eso me gusta, qué bueno que te vayas a meter donde está lo más caro, ¿no? Te mejora el porcentaje, igual y no la gano, igual y sí, pues ayuda a todos los 50 hechos acapecanos, bien locos, lo que quieren es, ya sabes, ¿no? Desquitarse. En su campaña, Ángel Aguirre ofreció mejorar la seguridad del estado de Guerrero y del puerto de Acapulco, sin embargo, poco después de que asumiera el cargo, la inseguridad alcanzó dimensiones nunca antes vistas, por lo que tuvo que pedir el auxilio del gobierno federal. Seferino Torreblanca, exgobernador del estado de Guerrero, lo ha señalado en varias ocasiones como corrupto. Me preguntaron en Chilpancingo que si la administración de Ángel Aguirre era corrupta, yo respondí que no, que no era corrupta, que era muy corrupta, eso fue lo que respondí. Es una combinación de negligencia, de corrupción, de impericia, de incapacidad y de desfase de políticas públicas, con un enorme extravío, con una administración desastrosa y con una administración que se sabe impune y que finalmente gobierna solamente para el interior. El exgobernador Torreblanca asegura que teme por su vida, por las reiteradas denuncias que ha hecho en contra del gobierno y afirma tener pruebas de la corrupción que impera en el gobierno de Ángel Aguirre. No se puede gobernar Guerrero llegando tres horas tarde a un evento, ni se puede gobernar Guerrero levantándose a las doce del día. Torreblanca ha llegado al extremo de calificar al gobernador Ángel Aguirre de parásito, cínico y ladrón. Es un gobernante que miente regularmente, es su manera de ser, es su condición humana y palmea, promete y ofrece y con una facilidad el mundo simplemente no cumple las promesas que él ha hecho a la población. Las acusaciones del exgobernador en contra del actual gobernador Ángel Aguirre se suman al escándalo en el que se involucró a su gobierno tras la muerte de dos estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que participaban en una manifestación en la autopista del Sol en diciembre del año pasado. Las investigaciones demostraron que policías estatales dispararon en contra de los estudiantes y que el Procurador del Estado y otros funcionarios del gobierno de Guerrero intentaron ocultarlo. 135 servidores públicos del Estado de Guerrero, entre ellos policías estatales y agentes ministeriales involucrados en estos hechos, ni siquiera han sido separados de sus cargos. La mayor parte de ellos sigue elaborando, lo cual resulta todavía más condenable, de tal manera que por eso es muy importante que se avance y que este asunto no se le apueste a que quede en el olvido. Está también pendiente de que se consigne ante la autoridad por los diversos delitos a los servidores públicos del Estado que enviaron información falsa a esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos que trataron de encubrir, de ocultar la realidad de los hechos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos comprobó abusos, omisiones graves y violaciones a los derechos humanos de los detenidos y emitió el pasado 27 de marzo una recomendación. Es factible que si no se cumpliera plenamente la recomendación pudiera solicitarle al Senado de la República que llamara a comparecer al gobernador con el objetivo de que explique ante la sociedad los motivos del incumplimiento. Hoy por hoy sigue siendo un asunto que está en la impunidad, pendiente de que la justicia llegue a un asunto tan grave como este. Además estudiantes denunciaron que Ángel Aguirre Rivero, el gobernador del Estado, ofreció pagar a cada estudiante de la normal de Ayotzinapa hasta 100 mil pesos en un intento de ocultar los hechos. Iván González, Noticieros Televisa.